1. Mójate las manos con agua. 2. Deposita en la palma de tu mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. 3. Frota las palmas de las manos entre sí. 4. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. 5. Frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de tus dedos de una mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos. 7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 8. Frota la punta de tus dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 9. Enjuaga las manos con agua. 10. Seca tus manos con una toalla desechable. 11. Utiliza la toalla desechable para cerrar el grifo. ¡Listo! Tus manos son seguras. Cuídate siempre.